Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nueve tan cerca estrechando tus manos Y sentí tu mirada, tu voz, las cosas que hablaba Ay, cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era el tiempo, mi vida esa vez, solo era un sueño Y enseguida me puse a rogar con hojas al viento Y ya era el tiempo en que yo enamorado, aún no sabía Ay, que el destino me correspondía, ser querido más bien ordenado Y yo quisiera, ay, que por fin te apareciera Te sonrieras y lloraras por mis penas Y ya encontrarte algún día en una parte Solitaria, frente a frente ¿Cómo dice? Y llego un arrebato de mi vida loca Y llego un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y llego un arrebato de mi vida loca Y llego un arrebato de mi vida loca Y llego un arrebato de mi vida loca ¡Ve! Y pensé que era imposible que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pa' hacer lo que pase, que ayer ya detenerte. Leye viernes a verte morir, suplicando tu amor, sabes que no soy nadie sin ti. Y hoy me dices adiós, nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma. Y aún te amo, sin saber que me esperas, ahí soy capaz de jugarme la vida, por tener dos años. Y me metaste un mundo de dudas, donde eres que mata, cositas de misericordia, nuestros amores, nunca, nunca brillo, domina. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Se va a acabar mi vida, si tú no vuelves a mí, me perderé en los años, lleno de remordimiento. Contigo fue egoísta, y no supe valorar tu amor. Sabes que me querías, y no me daba cuenta, que alimentaba a tu adiós. Ay, me dejaste, yo qué hice, y ahora qué falta me haces, y he pagado lo que hice. Ya deja de castigarme, ay, que Dios perdona para toda la falta, no volveré a separarme de tu lado. Aunque me he dicho que todos los días me amas, y por eso no hay que estar cambiando. Y yo sé que antes nadie en serio me tomaba, ay, para que creas, si quieres nos casamos. Y yo sé que antes nadie en serio me tomaba, para que creas, si quieres nos casamos. Vuelve mi amor, vuelve, te necesito. Vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo. Ay, yo no quiero perder el intento, ay, no tiene que perder en mi brazo. Y si mañana dices no puedo, ¿dónde empecéis te sigo esperando? Y si mañana dices no puedo, ¿dónde empecéis te sigo esperando? Tócalo a la gente de Bolívar, la gente de Calamar. Buen amor, a la gente de Calamar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Uga 好! ¡Gracias! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi pueblo de Calamar?